¿Cómo se califica una tarea? Vamos a ver cómo se califica una tarea. Vamos a diferenciar dos tipos de calificación. Unas tareas normales o las simples y una tarea de subida avanzada. Para poder empezar a calificar la tarea, el profesor pinchará sobre la tarea. Fijaos que en la parte superior derecha, donde cambia, le aparece ver cuánto tarea. Eso significa que hemos recibido cuatro tareas de los alumnos. Si nosotros pinchamos sobre ver cuatro tareas, nos aparece el calificador. ¿Qué tenemos en este calificador? En este calificador tenemos los alumnos, sus correos, todavía no tenemos calificación porque no hemos calificado, todavía no tenemos comentarios porque no los hemos realizado y los trabajos. Fijaos que aquí me aparecen en rojo los que han entregado fuera de fecha. Podemos calificar de dos formas. La forma más natural de calificación sería pinchando en calificación. Este alumno, si pinchamos aquí, se abre el trabajo del alumno, lo podríamos leer. Desde aquí calificaríamos, vamos a poner a este alumno, por ejemplo, un 9,6, un 96 sobre 100. También aquí le haríamos la retroalimentación, por ejemplo, excelente. Y si queremos agregar algún archivo con la corrección, podemos agregarlo desde aquí. Se pincharía y subiríamos el archivo de corrección. Es decir, esto se puede utilizar, si el alumno nos lo envía en Word, podemos cambiar o modificar o hacer las correcciones, usar el archivo Word y reenviárselo a través de este apartado. Guardamos cambios y fijaos que el botón de calificación me ha pasado a editar. Eso significa que el alumno, ahora mismo, como no tiene activado el reenvío, no puede modificar ya su trabajo. Para poderlo hacer, tendríamos que volver a entrar en la configuración de la tarea y volver a activar el reenvío. Bien, esta es la primera forma, la forma más sencilla. Además de esta fórmula, podemos activar lo que se llama la calificación rápida. Para activar la calificación rápida nos tenemos que ir a este apartado de abajo, donde pone permitir calificación rápida. Pinchamos aquí y guardamos preferencias. Fijaos que nos aparecen una serie de cuadros en el calificador. Bueno, pues en vez de entrar a calificar desde este punto donde hemos entrado antes, podemos calificar dentro del mismo calificador. El trabajo lo podemos ver aquí. Pincharíamos y se abre el trabajo. Aquí podríamos la calificación. Vamos a poner, este alumno lo vamos a suspender y vamos a poner repetir el trabajo. Bueno, pues una vez que hemos terminado, simplemente guardamos todos mis comentarios y queda evaluado el alumno. Bueno, fijaos que ha pasado el botón de calificación a edición. Bueno, además de estas dos formas de calificación, podemos también calificar a través del calificador general. En este caso, aquí en vez de editar o calificación, pondría visto. ¿Qué más cosas nos permite? Pues nos permite descargar todas las actividades de los alumnos. Es decir, podemos descargar un fichero comprimido con todos los alumnos y con todos sus trabajos. Escuchamos aquí. Tenemos aquí un curso avanzado ZIP, tareas. Y vemos todos los alumnos con el nombre del alumno y el trabajo que han enviado. Desde aquí podemos corregir tranquilamente y luego corregir las notas. Además de poder descargar todas las tareas de un ZIP, podemos hacer muchas más cosas. Podemos enviar e-mail de calificación a los alumnos. Para eso, pincharíamos aquí y guardaríamos los comentarios y los alumnos recibirían un e-mail con la calificación. Otras posibilidades que tenemos son las búsquedas. Nosotros habíamos configurado esta tarea por grupos. Bien, pues para poder evaluar a todos los alumnos por grupos, simplemente pulsamos aquí, pinchamos el grupo y nos aparecen todos los alumnos del grupo. De forma que podemos copiar directamente la nota. Si tienen todos la misma calificación, copias la nota. Guardamos todos los comentarios y ya hemos calificado por grupos. En el grupo B ocurriría exactamente lo mismo. Me aparecerían todos los alumnos del grupo B, a los que copiamos la misma nota. Guardamos cambios. Cuando evaluamos por grupos, no podemos evaluar, poner una sola nota para todo el grupo. Tenemos que ir evaluando alumno por alumno. Bueno, pues esta sería la fórmula. También podemos buscar los alumnos por nombre alfabético y por apellido. Bien. Una vez que hemos calificado a los alumnos, estos pueden ver la nota de la siguiente manera. Entramos con modo alumno. El alumno entraría en su tarea y al entrar encontraría los comentarios con el profesor online, la calificación que tiene. En este caso, os acordáis que habíamos puesto excelente la calificación y aquí tenía el trabajo. Siempre le aparece el grupo al alumno cuando está realizando el trabajo y al ser calificado. En su vida avanzada de archivos, la calificación tiene algunas diferencias respecto a la calificación de la tarea normal. Vamos a entrar en la calificación, vamos a ver que aparecen dos tareas enviadas. Sin embargo, cuando entramos, nos encontramos que todos los alumnos han enviado sus trabajos. Los dos trabajos que les habíamos asignado dentro de la subida avanzada de archivos. Algunos de ellos vienen en borrador y otros vienen como sin borrador. Bueno, pues los que vienen en borrador no cuentan en este contador numérico, por eso solamente figuran dos. Un trabajo en borrador significa que el alumno todavía puede modificarlo, es decir, que no ha pulsado el botón enviar para marcar. Nosotros podemos calificar ese trabajo directamente, aunque lo tenga como borrador, y luego podemos retenerlo como definitivo si el alumno no quiere pulsar el botón. Para eso, lo que hacemos es, ¿veis aquí donde pone impedir actualización de envíos? Entonces, bueno, si hacemos esto, lo que hacemos es que pulsamos el botón enviar para marcar que no ha pulsado el alumno. Al pulsar aquí, el trabajo ya no es borrador, ya queda para nosotros. Aquí pinchamos y veríamos los trabajos, pondríamos la calificación, de 0 a 100, retroalimentación, muy bueno. Podemos adjuntar un archivo de retroalimentación y guardamos cambios. Si nosotros, por otro lado, lo que queremos es devolver el trabajo al alumno para que la pueda modificar, el trabajo está en, si no está en estado de borrador, lo que tenemos que hacer es calificar el trabajo. Y aquí, donde figura, figuraría este cuadro donde pone volver a borrador. Bueno, pues pinchamos en volver a borrador y el alumno en este momento podría volver a editar el trabajo. Vamos a volverlo a cambiar. Para poderlo calificar, le ponemos una nota, una retroalimentación y guardamos cambios. Bueno, pues hemos calificado estos dos, están como definitivos. ¿Cómo lo vería el alumno? Bueno, pues entramos en modo alumno. El alumno, al pinchar en su trabajo, encontraría la calificación que hemos realizado, los dos trabajos que ha enviado, las notas que él ha puesto y que su tarea haya sido enviada para revisar y no puede actualizarse, porque como hemos visto, el botón enviado para marcar lo hemos pulsado. ¡Suscríbete al canal!